Dos funcionarios de la Unión Europea consultados por la agencia de noticias Reuters informan que la deuda soberana de Grecia podría caer por debajo del ciento veinte por ciento de su producto interno bruto para el año dos mil veinte, sí y sólo sí, más tenedores internacionales participan en el canje de bonos del sector privado. Según un análisis actualizado del panorama de la deuda de Grecia que realizó el FMI y la Comisión Europea, el nivel de la deuda podría bajar al ciento dieciséis o ciento diecisiete por ciento del PIB, dependiendo de cuántas instituciones más del sector privado ingresen a esa reestructuración de su deuda. La actual tasa de participación es de noventa y seis por ciento. Con el segundo paquete de rescate a Grecia se espera que la deuda caiga a ciento veintiuno coma cinco por ciento del PIB para el año dos mil veinte, lo que viene a ser mayor que ese ciento veinte por ciento que el FMI estima como sustentable en el largo plazo. Ahora bien, al aprobarse esa reestructuración, la quita de la deuda griega activó los seguros de impago, los llamados credit default swaps, después de que la Asociación Internacional de Permutas y Derivados determinara que hubo un evento crediticio, lo que implica un impago que asciende a tres mil doscientos millones de dólares y esto abre la puerta a la especulación de que el país y bancos están más expuestos.